Uno de los tantos casos que suceden aquí en Santiago, hay un caso que pasó en Santiago Oeste, sin fuegos, el área de los solares, donde acusaron a un joven de 20 años de edad de supuestamente pasar la mano a una niña de 3 años de edad. Donde él era el esposo, o él es el esposo todavía, de la madre de la niña, de la madre de la niña, ese joven que ustedes ven ahí, un joven brillante, sin fuegos. Una acusación es que no le veo ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque en la forma que ese joven se comportó, que en el momento que supuestamente alguien entró a la casita, donde él vivía con la mamá de la niña, él ni ahí estaba, de acuerdo a las informaciones y de acuerdo a las investigaciones, donde él había salido a llevar la madre de la niña para el trabajo de Zona Franca. Oigan bien, luego que él regresa de llevar a su esposa al trabajo a la Zona Franca, que dejó la niña con un niño de 7 años de edad, cuando él regresa y que él llega a la casita, el niño lo abraza, a él, y el niño le informa lo que le pasó a su hermanita, que estaba acostada en las camas. Oiganme, que había un tipo que había penetrado a la casita y le había quitado el pampe a la niña y que decía el niño de 7 años que buscara el dinero de su mamá, donde lo tenía guardado. Y que si no lo buscaba el dinero, iba a matar su mamá cuando llegara. Pero esa persona que estaba dentro de las casas, supuestamente, quiso abusar de esa niña de 3 años de edad. ¿Qué pasa, amables televidentes? Ese joven que usted ve en pantalla no estaba ahí. No estaba. Cuando el niño le cuenta al joven lo que le pasó ahí a su hermanita, él agarra a la niña y se la lleva a la señora que la cuidaba, que quedaba un poco retirado, porque era la que se la llevaba todos los días. A esa mujer que cuidaba a su hijita de crianza y a su hijo de crianza de 7 años. Él coge desesperado para allá. Y ella llama a la madre de la niña, la llama, desesperado, que venga, que hay una situación. Y ella agarra a la niña y la lleva al hospital con su mamá, con el padre de él y todo. Y ahora están acusando la que cuida a la niña, que ni ahí estaba, que ella era testigo y que sí, que fue él que quiso abusar de la niña de 3 años de edad. Una injusticia. Están cometiendo con ese joven. Está preso en Rafael. Es una injusticia lo que están cometiendo con ese joven. Pero nada, vamos a escuchar al padre de este joven, él cuenta la historia de este momento que él está pasando con su hijo preso y que su hijo es inocente. Veamos. Bolívar, la situación real por la que está atravesando tu familia en virtud del apresamiento de tu hijo, se supo que tu hijo está preso por más de ocho meses, acusado de una situación un poco temeraria. ¿Cuál es la posición tuya con relación a este tema? Mira, la posición mía en cuanto a este tema es la siguiente. Mira, con el hijo mío lo primero que está cometiendo un abuso. Mira, el hijo mío, la esposa de él tuvo una situación la noche que pasó el caso de que él salió con ella al médico esa noche, esa madrugada, porque ella se puso mal. Entonces, por ende, a ella le corrió los tardes para irse a trabajar. Ella le pidió en la mañana que la llevara al trabajo. Cuando él salió con ella al trabajo, cuando regresó, se encontró con la terrible noticia de que había entrado alguien a la casa y el niño era el que estaba en la casa, el niño y la niña. Pero cuando él llegó, el niño salió corriendo, lo abrazó de una pierna y le dijo lo que había sucedido, que había entrado alguien con un cuchillo en la mano y le había dicho que buscarle el dinero de su madre, que si no iba a matar a su madre. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy súper preocupado porque le han levantado una acusación muy fea porque la persona que entró, manoseó a una bebé de tres años, gracias a Dios, que no llegó a violarla. ¿Entiendes? Y una bebecita de tres años. Y entonces el hijo mío, cuando eso sucedió, procedió a llevarle al cuidado porque él era el que la llevaba al cuidado. ¿Tú me entiendes? Mientras el papá estaba tranquilo por ahí, él estaba cuidándole su hija. ¿Entiendes? Entonces cuando la llevó al cuidado, la mujer del cuidado es la que dice, es la testigo y es la que dice que fue el hijo mío. ¿Entiendes? Que hizo lo que hizo. Ella es la que dice, pero ella no estaba ahí, no estaba cerca. El hijo mío fue que la llevó. Entonces, más tarde, él procedió a llevar al médico con la madre. La llevamos, yo también le acompañé. Entonces, más tarde pasó la siguiente, pasó lo peor. Porque cuando fuimos, la llevaron a un hospital de niños, de un hospital de niños lo mandaron para violencia de género. Cuando llegamos a violencia de género, en violencia de género, la fiscal, le quitó los niños a la madre, en vez de dárselo a la institución correspondiente, se lo entregó al papá. Incluso le entregó uno, que no es de él, también se lo entregó. Y creo que ese no es el procedimiento. Porque ella tenía que entregárselo a Conani. Se lo entregaba a Conani, de ahí fue el procedimiento que viniese. Entonces, ahí se le entregaban al papá o a quien fuera, y a su respectivo padre. Pero los dos, uno sin ser de él, se lo entregó también a él. Entonces, hay algo más, hay algo que todavía molesta más. Que hay una información que se dice que la que puso la querella es una sobrina del papá de la niña. Porque se dice que es comadre de la fiscal. ¿Entienden? Y yo discutí eso con la fiscal. Y la fiscal me dijo que era porque era una niña, por eso ella le aceptó la querella a la tía. Y eso es mentira. Porque no es la fiscal la que revisa la niña. Es un médico legista, me imagino. ¿Tú me entiendes? Entonces, por esa razón, yo necesito que esto se investigue. Si el hijo mío fuese culpable, que pague. Pero si es inocente, yo quiero que me lo liberen. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya esto van reenviando, 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 inventando acusaciones. Un atestigo, que el atestigo que tiene nunca estuvo ahí, no sabe nada del caso, y era atestigo. El papá nunca estuvo ahí, aunque el papá se pudo perellar. Pero él nunca estuvo ahí, ¿entiendes? Entonces, el hijo mío está preso, ya tiene ocho meses y pico de preso, ¿entiendes? Sin saber absolutamente de nada. Porque el hijo mío, cuando llegó, eso fue lo que sucedió. Y yo hablé con la fiscal de eso. Yo hablé con la fiscal y ella me dijo que no, que eso no era por eso. Y también le cuestioné, porque me habían dicho que ella era comadre de ella. Y me dijo que los padres, los padrinos de sus hijos, estaban en Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Pero ella puede ser la madrina de los otros. La cuestión es que la profesora, que es sobrina de él, es la que es amiga de la fiscal. Y ahí es que han enganchado el expediente del hijo mío. Y ahí tiene el hijo mío cumpliendo todo ese tiempo, sin razón alguna, sin haber hecho nada. Solo porque ellos tienen un expediente ahí. Entonces, ok. Yo lo que le pido, yo pido justicia. Yo le pido al magistrado, al que sea que tenga el caso. Yo pido justicia. Yo no quiero que el hijo mío, porque yo diga o porque alguien diga, simplemente que lo suele. Yo quiero que investiguen el caso. ¿Tú me entiendes? Porque ahorita le dan cárcel al hijo mío, nada más porque sí, sin investigar. Y eso es lo que yo quiero, que se haga justicia. Que se haga justicia. Que no actuemos a la ligera. Porque aquí los casos, cuando hay dinero después, cuando hay gente con cuarto, la cosa se aclaran de una vez. Atención a los jueces. Atención al juez que lleve ese caso. Atención al juez que lleve ese caso. Que investiguen bien. Porque de acuerdo a las informaciones, ese joven, supuestamente, no cometió ese hecho. O no ha tocado esa niña que él la está criando. Óigame. Entonces, los jueces tienen que investigar también, a veces, en algunos casos. Porque tenerlo preso a ese joven cumpliendo en una cárcel, siendo inocente. Óigame. Entonces, ojalá, que cuando vayan a tomar una decisión por el caso de ese joven, los jueces, pues, hayan investigado este caso bien. Porque me da la certeza de que, de acuerdo a lo que dice el padre, y de acuerdo a lo que uno ha investigado, ¿verdad? No me parece que este joven fue capaz de tocar esa niña. No creo. Entonces, es bueno que se investigue bien ese caso. Para que no se cometa una injusticia en contra de ese joven que ustedes ven en pantalla. Es decir que, eso esperamos de los jueces cuando vayan a tomar cualquier decisión en este caso. Vamos a la pausa, Jonás. Ya. Ah, pero antes de despedirme, Jonás. Yo quiero enviarle... Estamos todavía, Jonás, transmitiendo en vivo, ¿verdad que sí? ¿Eh? No, no, pómonos, Jonás, pómonos, Jonás, pómonos, Jonás. Ay, Jonás, bro. Pómonos, Jonás, pómonos. Ay, Dios mío.